...presidido en la palabra, señora Presidenta. La preocupación consiste en las formas de citación, de que porque en una ciudad grande como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, se tenga que hacer a través de medios de comunicación como una radio. Pero lo que hace falta en esa lectura que se ha dado, es entender que hay una prelación de la citación. Primero, se usa la citación personal. Si es que no hay formas de hacerla de este modo, entonces sigue una citación por boletas. Y si es que eso no es posible, entonces ahí sigue la citación, a través de los medios de comunicación. Eso es lo que propone la Comisión, y a mí me parece perfectamente factible, y además necesario, porque lo otro que tenemos en el Ecuador es que declaro bajo juramento que me ha sido imposible dar con el paradero el domicilio del demandado, y en el último, en la última página de un periódico local, le publico la citación, y finalmente el demandado nunca se entera. Ante esa realidad procesal que actualmente existe en el Ecuador, a mí me parece perfectamente loable el hecho de que se lo pueda hacer a través de medios de comunicación, como una radio, por ejemplo. Pero claro, lógicamente que primero tendrá que ir la citación en persona, por boletas, y luego los medios de comunicación, señora Presidenta. A veces da la impresión que este debate que estamos teniendo entre esta semana y la semana anterior, es algo así como aburrido, como árido, como que no tiene que ver directamente con la vida de las personas, que no las afecta o no las beneficia inmediatamente. Sin embargo, señora Presidenta, omitiendo los nombres, yo he traído un ejemplo real de los juzgados de lo civil, del Ecuador, de Pichincha, de cómo la falta de aplicación de la oralidad puede afectar negativamente la vida, el patrimonio de las personas. En el año 2010, voy a omitir los nombres, señora Presidenta. Por mutuo consentimiento, se presenta ante un juzgado de lo civil de Pichincha una demanda de divorcio. Establecen en el íbelo de la demanda 500 dólares, 250 dólares por cada uno de los dos hijos que la pareja hasta ese momento habría apropiado. Viene la audiencia de conciliación y se repite, se establecen 500 dólares allí, se ratifican en lo que establece la demanda quienes están como comparecientes, lo hacen de mutuo consentimiento. Y bueno, luego de unos días, viene la sentencia. En la sentencia no se establecen los 500 dólares como pago de pensiones alimenticias mensuales para los dos menores, sino que el juez, ya no en presencia de los comparecientes, establece 500 dólares más un sinnúmero de otros temas como, por ejemplo, el pago de todos los costos que demanden la educación de los menores. Nadie revisa esta situación, pasan los tres días, nadie lo reclama, y luego pasan algunos años, cuatro en realidad, y bueno, uno de los comparecientes, el padre de los menores, se entera porque le llega la liquidación de todo aquello que no había pagado habiendo depositado puntualmente los 500 dólares a los que había propuesto en la demanda de mutuo consentimiento de lo que se había ratificado en la audiencia de conciliación, pero que sin embargo, la sentencia establecía una cosa absolutamente distinta. Estoy absolutamente seguro, bueno, he omitido los nombres porque yo creo que así debe de ser, pero este es un caso real, este es un caso de carne y hueso, como la ausencia de la oralidad en el Ecuador nos ha llevado a situaciones que a veces se convierten en insostenibles. Por eso es importante, con los aportes que se hacen, el tratamiento de este código. Quiero detenerme o pasar rápidamente, señora Presidenta, por dos temas que este código establece y que creo que en el anterior debate y en este no se ha dicho. Lo primero, ¿qué podemos creer de un país que por ley, que por norma en un procedimiento civil, hasta ahora tiene vigente el hecho de que no somos puntuales? La hora ecuatoriana significa que puede ir a una audiencia, una diligencia judicial, 10 minutos después de que el juez o la jueza o el tribunal lo haya fijado. Eso actualmente en el artículo 71 de este proyecto que estamos tratando se elimina porque establece la obligatoriedad de que las partes comparezcan puntualmente en el día y en la hora señalada. A mí sí me parece que eso habla muy bien del Ecuador que queremos construir porque lo otro sería reconocer, sería dejar escrito, legislado por parte de un Parlamento el hecho de que los ecuatorianos no somos puntuales. Y eso aunque parezca un simple detalle, yo sí creo que hace un antes y un después en la administración de justicia y en la propia cultura, en nuestras propias condiciones que tenemos que ir cambiando como ecuatorianos. Una segunda situación, a mí me parece que es importante también resaltar el hecho de cómo se lleva a cabo la reposición de cuando se pierden los procesos. Yo creo que todos quienes han ejercido o en un momento lo han vivido o en algún momento les han contado o han tenido alguna relación con una realidad procesal. Se pierde el juicio, se pierde el proceso. ¿Quién no sabe cuánto demora un juicio de reposición? Pues actualmente eso en las disposiciones contenidas en este nuevo código se está resolviendo de un plumazo, de una forma bastante expedita. Se tiene un registro electrónico, se vuelve a imprimir, se certifica y el proceso continúa. De manera que por eso yo creo que el tratamiento de este código sí impacta positivamente en la vida de los ecuatorianos en el diario bregar de cada uno de nuestros habitantes. Y finalmente, señora Presidenta, en el debate anterior se hizo relación o hay alguna preocupación dentro de la Asamblea y fuera de esta también en el hecho de que estaríamos utilizando formas idiomáticas que no se utilizan o que no son comunes en parlamentos o en legislaciones de nuestros vecinos, de qué es lo que pasa aquí en nuestro medio en Latinoamérica. ¿Por qué se pone el juez o la jueza? ¿Por qué se pone el funcionario o la funcionaria? Y entonces, se le ha preguntado a este Pleno si es que nosotros carecemos de técnica legislativa, si es que no hemos leído un diccionario de la Real Academia de la Lengua, si es que no conocemos unos detalles básicos de redacción parlamentaria. Por eso, señora Presidenta, yo me veo obligado a citar lo que hizo una de las autoridades, digamos, en el mundo académico de estos temas y que debate y que escribe sobre esto. Por ejemplo, doña Francesca Graciani. Y ella nos dice que la sociedad actual, especialmente, por el impulso de las mujeres, ha sentido la necesidad de una fuerte reflexión política sobre el lenguaje. Escúchese bien. Una fuerte reflexión política sobre la utilización del lenguaje. Y nos dice, el lenguaje no es neutro. La impronta patriarcal se ha inscrito en la estructura gramatical y ha influido en gran medida en los usos lingüísticos de mujeres y hombres. La estructura sexista de la lengua es el resultado más de hecho de orden cultural que de estrictamente lingüístico. O también, si no es suficiente lo que dice esta autora, me veo obligado a citar lo que dice doña María Luisa Balaguer, una española también renombrada en estos temas. Tiene un minuto, asambleista. Refiriéndose al lenguaje y a la dominación social. El uso del masculino genérico expresaba claramente el dominio simbólico de la mujer a través del lenguaje. Forma de negación de la mujer como sujeto en la medida en que sólo era nombrada indirectamente por intermediación del género masculino, que también la comprendía a ella. Los usos y costumbres de la sociedad son determinantes de la posición de poder de las mujeres y condicionan a sí mismos sus posibilidades de desarrollo intelectual, profesional, económico, etc. Por lo tanto, está perfectamente justificado y es perfectamente entendible en que en un país que a las mujeres no las quiere invisibilizar, que quiere ponerlas en el lugar en donde siempre debieron estar, como diría el poeta francés, las mujeres estarán siempre donde empieza el cielo y los hombres donde termina la tierra, entonces se justifica perfectamente el hecho que, digamos, el juez o con fuerza la jueza, digamos, el funcionario o la funcionaria, sin temor a cambiar aquel lenguaje que siempre quiso invisibilizar aquellas que siempre deben ser las reinas de nuestros corazones. Muchísimas gracias, señora Presidenta.